Si esto fuera cuento no sería correcto Porque tan solo al mirarte se me enchina el cuerpo Cuando me acerco a ti ya no sé bien lo que quiero decir Como en la ruleta pierdo las ideas por ti Quisiera poderme ser tan exclusivo Pero sé que estás pensando que estoy confundido Eres como un brandy que se derrama por todo mi interior Me pones así de ebrio de amor Voy a realizar una fina excursión Y te subiré a mi balsa del amor Y guiada por mí vas a descubrir Mil formas de amar con solo mirar Déjame explorar tus heras y mi mar Te haré despegar de la realidad Yo quiero alumbrar tu oscura ciudad Déjate llevar por mí hasta el final Y si me lo pides volveré a empezar Para siempre a tu lado mi niña Quisiera poder no ser tan expresivo Pero sé que estás pensando que estoy confundido Eres como un brandy que se derrama por todo mi interior Me pones así de ebrio de amor Voy a realizar una fina excursión Y te subiré a mi balsa del amor Y guiada por mí vas a descubrir Mil formas de amar con solo mirar Déjame explorar tus heras y mi mar Te haré despegar de la realidad Yo quiero alumbrar tu oscura ciudad Déjate llevar por mí hasta el final Y si me lo pides volveré a empezar Y si me lo pides volveré a empezar Y si me lo pides volveré a empezar